El programa que estamos preparando es un programa muy particular porque todas son piezas poco habituales en salas de concierto, no obstante ser obras muy brillantes, muy expresivas, muy intensas y que muestran toda la potencialidad de la orquesta. Primero haremos de Antonio Carlos Gómez, un compositor brasilero, La Alborada, un interludio de su ópera Los Chiavo. Después Jorge de la Vega, el primer flauta de la orquesta estable, presentará el concierto para flauta de Jacques Ibert. Con respecto al concierto de Jacques Ibert, para mí tiene una particularidad, es el primer concierto que yo toqué como solista, que lo toqué a los 18 años. Es una obra pilar del repertorio flautístico, muy bien escrito para la flauta, es realmente muy virtuoso, es difícil, pero a la misma vez es vistoso. Y después con la orquesta presentaremos 26 variaciones sobre el tema de las folías de España de Antonio Salieri y para terminar la suite número 4 pintoresca de Jules Mazenet. Tengo la suerte de que me haya tocado un director muy buena persona, muy buen músico, muy abierto. Con Víctor la verdad que hemos hecho una buena parcería, como dicen los brasileros, así que tengo mucha fe que va a ser un concierto que vamos a disfrutar realmente. Es la segunda vez que yo estoy aquí trabajando en El Colón. La primera vez hice un concierto con la Filamónica de Buenos Aires. Ahora tengo por fin la oportunidad de conocer a la orquesta estable y también está siendo una muy muy bonita experiencia. Y estas son las orquestas con las cuales uno crece como director en América Latina, son las orquestas que uno quiere dirigir. Bueno, tocar como solista con la orquesta de uno tiene dos opuestos muy claros. Por un lado la gratitud y el agradecimiento de tener la oportunidad de tocar como solista y simultáneamente la responsabilidad. Los esperamos a todos entonces este sábado 30 a las 20 horas en la Usina del Arte, donde se presentará la orquesta estable del Teatro Colón. Es una entrada gratuita y espero disfruten la presentación.